Joven querida, este albú yo lo jugué Y todavía dolor me sobra Hasta donde tú me amaste Si me matan, abalazos que me maten Si me matan, abalazos que me matan Hasta donde tú me amaste Si me matan, abalazos que me maten Como dije Andame Andame Amor me gustó, yo no pude Con la pobre yo mi vida me pude Y todavía dolor me sobra Hasta donde tú me amaste Si me matan, abalazos que me maten Si me matan, abalazos que me maten Amor me gustó, yo no pude